¿La primera vez que la vas a vacunar contra la gripe? Sí, la primera vez que la vas a vacunar. ¿Qué es lo que les preocupa a los padres, en este caso a ustedes, en cuanto escuchan los brotes que hay? Mirá, te digo la verdad, tengo otra nena que también está con gripe, y bueno, tengo vecinos que están muy preocupados por los nenes, que hay muchos internados y todo eso, y bueno, no quiero llegar al caso que pase eso con los míos. Así que nada, me levanté muy temprano para poder venir acá, pero me encontré con una cola muy larga, así que nada, estoy acá esperando. Bien, reiteramos, la vacuna es la única herramienta en principio, sí, para prevenirnos más allá de las medidas de higiene y sanitarias, ¿verdad? Dani, reiteramos esto. Aplicárselas, los grupos de riesgo, embarazadas, chicos de 6 a 24 meses, los mayores de 65 años, los enfermos crónicos de cualquier enfermedad, asma, por ejemplo, tienen que aplicársela. Personal de salud, claro, que están día a día lidiando con gente que puede tener la enfermedad. ¿Quién es entonces? ¿Y dónde? Bueno, los hospitales públicos y las unidades sanitarias son aquellas que tienen las vacunas para que te las puedas aplicar. En la ciudad de Buenos Aires, llamás al 147 y ahí podés averiguar dónde aplicártela. O bien en el Ministerio de Salud de la Nación, para cualquier duda que tengas, anotate este teléfono, mirá, te doy tiempo que agarres lápiz y papel. 0800-222-1002. Te lo repito, 0800-222-1002. Este es el teléfono del Ministerio de Salud de la Nación, donde podés hacer cualquier tipo de consultas. Y además, tenemos toda la información que te brindamos en nuestra web, que es www.telefenoticias.com.ar. Todas las dudas también las podés resolver en nuestra web. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!